Música 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 agarramos el 3 3, 2, 3 ya nos llegan a la meternas 1 2 3 para los cabos 1 2 lo sentamos con el botón blanco para el pie espalda derecha pierna en la pierna manito en la rodilla y voy a hacer movimientos circulares del pulmín 10 pesantes de balón 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 15 15 12 13 16 18 18 19 20 20 21 21 21 21 22